Hey que onda mi gente como están el día de hoy les traigo grandes noticias de una jugadora de El Salvador hablamos de Samantha Fischer que debuta en la serie A con un gol y una asistencia y logra ese debut histórico como jugadora salvadoreña en Europa pero antes que nada invitarte a que te suscribas al canal que es totalmente gratis me dejes un like y un comentario opinando acerca de cada uno de los temas tocados en este vídeo y comenzamos y bueno mi gente una fiesta de goles fue la que se vivió hoy en el debut de Samantha Fischer en la serie A italiana porque mi gente en el estadio Roshi el Sassoulo le salió a jugar de tú a tú a la Juventus de Turín pero acabó perdiendo el partido con marcador de 3 a 6 en la primera jornada de la serie A 2024-2025 pero mi gente con el número 11 en su espalda Samantha Fischer hizo su debut oficial en la liga italiana la centrocampista salvadoreña fue titular dio una asistencia para la anotación de la escocesa Lana Klein y anotó su primer gol de pierna derecha jugó 81 minutos de este encuentro debutando ante la Juventus femenil en pantalla les estaré compartiendo el gol y a mi criterio fue un gol bastante interesante Samantha Fischer llega atenta en segunda línea a meter ese gol y como les digo fue una fiesta de goles que en los primeros minutos del partido ya habían tres goles dos para Juventus y uno para Sassoulo y así continuó este partido me alegra muchísimo por Samantha Fischer primera jugadora en debutar en la serie A italiana lo hace de una gran manera y es un debut casi perfecto lastimosamente no se pudo llevar la victoria a su equipo pero aportó un gol y una asistencia en este compromiso el siguiente rival de el Sassoulo en la serie A será la Roma el equipo que es el actual campeón de este torneo y el encuentro está programado para este 14 de septiembre en condición de visitante para el equipo de nuestra Samantha desde acá le deseamos muchísimos éxitos muchas felicitaciones a Samantha que siga aportando a su equipo que siga abriendo puertas para más jugadoras salvadoreñas a futuro en la liga italiana comenten ustedes qué opinan acerca de este gol qué les pareció les recuerdo que estaremos compartiendo cada gol cada jugada cada asistencia importantísima de nuestras legionarias y qué debut espectacular e histórico el de nuestra Samantha en Europa fue casi perfecto como se los comentaba lastimosamente su equipo se llevó la derrota pero a mi criterio Samantha Fischer hizo un gran trabajo comenten ustedes qué opinan invitarlos a que se suscriban al canal que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo vídeo